Muy buenas chavales, estamos en Black Desert, seguimos aquí con nuestro Road to Level 50 Fijaos la que hay aquí liada, están aquí las arpías atacando al castillo Y bueno, cuando ya sigáis viendo la trama de la historia, pues sabréis por qué hay aquí arpías y todo Que la verdad es que está muy chulo Así que bueno, vamos a... vamos en este gameplay o vamos a mostrar la zona de los Kurutos O Kurutos, no sé muy bien ahora mismo cómo se llaman Os lo muestro en el mapa Dónde están Ahora mismo nos encontramos al este de Calphion ¿Vale? Y aquí en el castillo este de las arpías Se puede levear a partir de nivel 28 o así ¿Vale? Aunque aparecerán en volado, ya lo sabéis Y luego de aquí Nos bajaremos Hacia esta colina Y aquí en este bosque hay un campamento ¿Vale? De los Kurutos Y aquí, aunque ya estarán en rojo, iremos leveando antes de pasarnos por Kepland ¿Vale? Ir aquí a la zona de las minas Y todo Así que bueno, sin más chicos Vamos a ir bajando Ahí nuestro amigo Drift que estaba echándose la siesta Y me da que se ha suicidado Mira Este está aquí Y este sí que se va a suicidar Mira cómo se ha quedado ahí ¡Eh! ¡Que te caes! Vamos para abajo Fijaos aquí cuántas arpías hay Vamos a hacer una limpia y algo de la esta pobre gente Si os quedamos alguna Sí, sí, sí Se van cayendo Parecen mosquitos ahora No te veo, Drift Ah, vale Estamos ahí Codo con codo Perfecto Mira el gran durión este Pero atácala Hombre Esa es más pequeña que tú Mira este Que se lo llevan Que se lo llevan Suéltale, hombre Bien, bien Corre Huse Huse Pues es un niño Pero bueno Esto no, hombre ¡Eh! Ha desaparecido, tío Ha desaparecido Y esta Pobrecilla Por aquí Fijaos Hay un montón de arpías Que bueno Ahora Están blanditas ya Por el level que tenemos Pero aquí también Se farmea muy bien Y la verdad Que es un sitio Muy chulo Y cuando ya Os repito Cuando hagáis lo de la historia Os Los vídeos estos que salen Os va a gustar mucho Bueno Vamos para abajo Sin enrollarnos mucho Fijaos Vamos a hacer Assassin's Creed A ver si podemos Asalto al castillo Asalto al tejado A este Que se lo van a llevar Dejaré Que viva Ojo Bien, bien Vamos bajando Dios No se lo lleve No se lo lleve Huye Aquí hay una brecha Fijaos Es que es espectacular Tenemos el río Tenemos el río Mira este Mira ahí Ahí dándole patadas Ala, ala, ya Remátala Venga Vamos por abajo Por ahí por la derecha Adriss Eso es Los escenarios Están muy chulos Ahí hay un pozo Que según me han contado Ah no Este pozo no es Hay otro pozo En otro lugar Que ya os mostraré Que hay bichos De level muy alto Y que sueltan Muy buen drop Fijaos aquí Como están Con los rifles Fue una buena caída Ahí Adriss Bueno Vamos a por nuestros caballos Y vamos a la zona De los cubutos Se hemos dejado aquí Para para el cabo ¿Verdad? Qué importante Es el caballo En este juego Tranquilo Vámonos Espera ¿Me sigue Drift? Sí Bueno A ver Vale Ya te veo Ahora Dejamos aquí El caballo En una zona segura Que hay aquí A la derecha Como unas carpas O una carpa Más bien Dejamos aquí El caballo Aparcado Que no se lo lleve nadie Como quieras Te bajas Amiga No se quiere bajar Vale Y si giramos Por aquí A la izquierda Pues mira Estos son los cubutos Uff Están muy blanditos Ya también Vamos a seguir Priz Vamos a la zona De los más grandecitos Que es esta Fijaros Aquí Hay muchos bichos Como siempre En toda la zona De grindeo Que os enseñamos Bien juntitos Que se pueden hacer Muy buenos trenes Para subir La experiencia Al más o menos Un sitio muy chulo También Vaya Al suelo Chamanes Que bien hechos Están Como molan Y bueno Pues Esta es la zona Igual Aquí Haremos Un pequeño Circuito Aunque bueno Aquí quizás Es un poco Más Repetitivo Que Los otros Por aquí Está claro Que ya no hay Más recorrido Hay que bajar Hacia abajo Nada Por aquí Vamos matando A estos grandullones Mientras que Van respawneando A los otros Y también Se sube De una forma Excelente Así que bueno Chicos No me quiero Enredar Mucho más Ya os seguiré Enseñando Las zonas Y ya veréis Como poco a poco Vamos a conseguir Llegar a level 50 Rápidamente Así que nada Chicos Si os ha gustado El vídeo Si os ha servido De ayuda No lo dudéis Suscribiros Que este canal Tiene mucho contenido Y más Que va a tener Darle un like Si os ha gustado Y nada Nos vemos En la próxima Hasta luego Chicos